Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 8 de Julio Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas cosas. Nubes de obscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmos, capítulo 97, versículos 1 y 2 Al meditar en la experiencia del cristiano promedio, observamos que la mayoría en realidad no se enfoca en las cosas celestiales. Por mucho que cantemos, Más cerca de ti, sigue habiendo distancia entre nosotros y Dios. Todo cristiano está tan cerca de Dios como lo está cualquier otro creyente, excepto por un problema. Dios no puede manifestarse a sí mismo ante cristianos cuya naturaleza sea disímel respecto de la suya. Hay cristianos con suficiente de la naturaleza de Dios como para ser justificados y regenerados. Pero no les alcanza para estar en comunión con Dios. Necesitan desesperadamente la perfección de la comunión con Dios. Esa comunión que necesitamos nos eleva por encima de los asuntos carnales de esta vida. Los juguetes religiosos nos distraen casi al punto de obsesionarnos. Ha habido en las últimas generaciones un gran movimiento hacia la religión externa y lo que llamo cristianismo técnico. Es difícil para algunos cristianos abandonar sus juguetes religiosos para enfocarse en la comunión con Dios. Pero en nuestro corazón regenerado todo está dirigido hacia el cielo. Lo que nutre nuestra comunión con Dios es esa enrarecida atmósfera del cielo, pero jamás podrá satisfacerse con las cosas externas. Es hora de dejar los juguetes religiosos y enfocarnos en lo celestial, donde Dios reina supremo. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Fanny Crosby Oremos Oh Padre celestial, es muy fácil que nos distraigan los juguetes y los entretenimientos. Líbrame de esta distracción para que nada sea obstáculo en mi comunión contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oremos Amén. Oremos Gracias por ver el video